Y ahora que? Y ahora que hago? Vuelvo para la habitación? Y ahora es cuando me va a aparecer el monstruo gente F*** esta mierda No Adios Cérrate Me está trolleando esto, eh? Me da la sensación a mi El orbe puede contener un alma Supongo que a eso se refiere O sea, no puedo encender la linterna ¿O soy yo? Oh! 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 ¿Qué hago ahora? Oh! 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 Mejor, movimiento, movimiento... ¿Puedo entrar aquí? No puedo, todo esto es... NO! El chico... ¿Qué diablos era eso, hombre? ¡Sí! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Qué benedicto que estoy haciendo, gente! Bueno, pues tampoco es que haya sido Iniciando la transferencia El niño se ha quedado ahí No sé por qué 19% Me lo estoy viendo venir 30 35 No me jodas, tío No me jodas ¿Qué coño está viniendo ahí, tío? Corre, corre 58, 65, corre Corre, hay algo que tengo que hacer Con la E, con algo ¿Qué coño es lo que está viniendo ahí, tío? ¡Oh! ¿Qué cojones es eso, tío? Sí, te puedo ir rápido, 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 rápido Sácame, 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 sácame Sácame, sácame, sácame Este... ¿Ya está? Tendré que ir para arriba Donde estaba mi hijo Seguramente Por aquí Hola ¿Dónde? 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 ¡Fuck you! Tengo que pensar en entender Por cómo defender Vencer a esta casa ¡Adiós! Think, Jake, think Necesito De alguna manera Contrarrestar mi miedo Sí, esa es la solución ¡Fuck you! Necesito Necesito de alguna manera Contrarrestar mi miedo Ya sé lo que tengo que hacer ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Qué? 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 No No pudiste salir ¡Ah! ¿Eh? ¡Wet what! ¡Wet! ¡Ah! Hola ¿Qué tal? No Uno, dos y tres No, no, eh, no es justo No es justo, no, no, no No vale, no vale No vale que no se active la esta Uno, dos y tres, escondite inglés Uno, dos y tres, escondite inglés Hola, qué pasa chavales Espero que os haya gustado este pequeño montaje Con los mejores sustos que han ocurrido En los últimos meses en mi canal Como veis hemos llegado a los 250 suscriptores Prometí que subiría este vídeo Al llegar a este límite Estoy muy contento de haber llegado aquí Espero llegar a los 300 también pronto Y ya que realmente este vídeo Ha llevado mucho tiempo de edición Espero que le podáis dar un me gusta Al vídeo O incluso añadirla a favoritos Si os ha gustado mucho De no ser así Pues nada Podéis darle un dislike también Y nada gente Podéis venir aquí Y sabéis que por aquí tendréis un botón Que dice suscribiros En caso de que queráis Y podéis suscribiros Para formar parte de esta pequeña familia Como siempre sabéis Pues seguiré subiendo vídeos Y haciendo de las mías gente Así que nada Espero que os haya gustado este pequeño vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós chavales